Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otro problema de desarrollo numérico que nos dice ¿Cuál es el perímetro en una circunferencia cuyo radio es 1.2 decímetros? ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el perímetro en una circunferencia cuyo radio es 1.7 decímetros? Bien, bastante sencillo en realidad porque nosotros sabemos la fórmula de la longitud de la circunferencia. Bueno, en este caso le llaman perímetro. ¿Qué también se entendería? El perímetro sería 2 radio pi o 2 pi radio. Ya está. Esa es la fórmula. ¿Cuánto vale el radio? En este caso nos dicen que el radio vale 1.7 decímetros. Simplemente multiplicamos 1.7 por 2. ¿Cuánto es? Es 3.4. 3.4 pi decímetros. Ese sería el perímetro de la circunferencia. Ahora ya si nosotros queremos operar exactamente cuántos decímetros es, podemos utilizar la calculadora y multiplicamos 3.4 multiplicado por pi. Recordemos que pi es 3.1416. Y eso nos daría, ¿no? Eso nos daría, con la ayuda ya de la calculadora, eso nos daría 10.68, en este caso, decímetros. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esa de allí sería nuestra respuesta. La pregunta nos decía entonces, ¿sí? La pregunta nos decía entonces, ¿cuál es el perímetro de una circunferencia cuyo radio es 1.7 decímetros? Reemplazamos en la fórmula 2 pi radios, radio vale 1.7, multiplicamos 3.4. Ahora, si queremos reemplazar el valor de pi, que es una constante, lo hacemos con la ayuda de la calculadora. Y nos saldría 10.68 decímetros. Esa sería la respuesta. Aproximada, claro. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.